Ya ustedes habrán visto en sus redes sociales algún tipo de invitaciones para participar de la activación del portal 1111. Para activar o abrir dicho portal, han solicitado que se unan a una meditación mundial que se hará el día 11 del mes 11 del año que suma 11 y a las 11 y 11 de la mañana. Con ello se persigue activar unos supuestos pilares que impulsarán la Tierra hacia la quinta dimensión. Y con ello lograr la famosa ascensión planetaria, de la que venimos escuchando desde hace 26 años. Se oye por ahí que es la primera o segunda vez que se hace esto en milenios, lo cual es totalmente falso. El portal 1111 se ha venido abriendo desde hace mucho tiempo atrás, y desde el 92 se ha venido trabajando en ello con mucha más fuerza. La gente que participa nunca se pregunta por qué, para qué, o más bien, para quién están abriendo esos portales. Tampoco se preguntan por qué después de esas activaciones que se supone son para elevar la vibración del planeta, empiezan a ocurrir por el contrario cosas tan nefastas como catástrofes o atentados. Tampoco se preguntan por qué los participantes de esas meditaciones, empiezan a enfermarse y a sufrir una serie de síntomas, que luego les dicen que es signo de que están elevando su vibración. Los famosos síntomas del despertar espiritual. Cuando elevas tu vibración por el contrario deberías sentirte feliz, mucho más sano, pleno, con tus emociones equilibradas y reconociendo nuestra pequeñez. Pero lo que vemos después de esas activaciones son personas que empiezan a mostrar personalidades alternas, juegos agrandados, narcisismo que los lleva a creerse dioses del universo, con delirios extraños y manifestaciones a nivel físico como dolores intensos de cabeza o del coxis, mareos, depresiones, temblores en las extremidades, cambios extremos de humor y del comportamiento, como de pasar de la risa al llanto y emocionalmente desequilibrados. Muchos manifiestan sentir que no son de este mundo y tristezas o rabias tan profundas e inexplicables que los llevan a plantearse la idea del suicidio. Este video simplemente es para invitarlos a que se cuestionen si esas meditaciones realmente sirven para algo o realmente a quien están beneficiando. Se supone que desde el 92 se daría la famosa ascensión planetaria, luego que en el 2000, luego que el 2012, y siguen siempre con lo mismo y no pasa ninguna ascensión. En estos 26 años que llevan haciéndose meditaciones masivas, han notado que la Tierra va evolucionando, porque muchos tenemos la impresión de lo contrario. Los dejo con un fragmento de un testimonio de una metafísica que estuvo participando de las meditaciones masivas del portal 1111, cuando niños índigos como Matías de Estefano y contactados por extraterrestres, estuvieron convocando para su apertura, mostrándonos, o más bien confirmándonos lo que hemos venido advirtiendo sobre abrir ese tipo de portales, los cuales son para que nos roben nuestra energía. Respecto a los portales como el 1111, sólo oirás cosas positivas dichas por líderes que son manejados y manipulados por entidades de otras dimensiones, pero los que han participado de meditaciones como éstas, saben de que lo que hemos venido advirtiendo por más de una década es totalmente cierto. Que hay entidades walking, a la espera de poder ocupar nuestros cuerpos, y una manera de lograrlo es llevándonos a que voluntariamente abramos esos portales y ellos poder convertirnos en sus hospederos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.